En el día de ayer se llevó a cabo la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para ponerse de acuerdo en la forma que se iban a llevar a cabo las elecciones primarias para que de ellas surgiera él y los candidatos a cargos electivos. Se realizó una convocatoria para octubre 27, sábado, y la convocatoria se llevó a cabo, se inició a tiempo, presidida por el presidente del partido, Leonel Fernández, el secretario general, el señor Reinaldo Pared, y el presidente de la República, con todo el comité político presidiendo esa reunión. El comité político es un organismo que cuenta con 35 miembros que son elegidos por el comité central que tiene alrededor de 600 miembros. El organismo que elige esos 600 miembros se llama el Congreso del Partido, que tiene otro nombre. Doctor, ¿cuál es el nombre? En la ley le llaman Asamblea de Dirigentes. Asamblea Nacional de Dirigentes. En ese evento que se convocó y se llevó a cabo, había una expectativa, no solamente de parte de miembros de la oposición, sino de muchas personas que le damos seguimiento a este tipo de cosas. La Junta Central Electoral aportó, como se ve ahí, sus técnicos en interés de realizar la votación con los equipos de la Junta. Pero ocurrió algo que al final se produjo una resolución, lo sometieron a votación y se produjo algo que vamos, deberíamos decirlo al final, pero quisiéramos aclararlo, que dijeron que esa resolución que se leyó debe de ser ratificada por el Congreso. Doctor, ¿cuál es la verdad? ¿Por quién debe ser ratificado o eso ya terminó? Se designó una comisión que va a hacer un trabajo de adecuación de los estatutos a la ley de partidos políticos. La Asamblea Nacional de Dirigentes, que es en el PLD equivalente al Congreso, debe ratificar esa readecuación. Pero no es aprobar lo que ya se aprobó ayer. No, no, lo que se aprobó ayer, la modalidad de primaria, ya eso está aprobado. Por el Congreso. Eso lo contempla la ley. Bien. Y eso fue lo que se acordó. Entonces, fueron tres puntos que se sometieron a la votación del Comité Central y fue a unanimidad porque ya previamente se había consensuado eso en el Comité Político. Independientemente de que las razones que llevaron al presidente de la República y al presidente del partido a un consenso para eso que ocurrió ayer, que fue que las primarias se realizaran abiertas y simultáneas, nadie conoce los detalles de ese acuerdo. Sin embargo, Lilian nos tiene los detalles del evento que fue cubierto por ella y por la prensa nacional. Lilian, ¿qué tiempo duró el evento completo? Desde que se le dio apertura hasta que se cerró oficialmente con servir al partido para servir al pueblo. Doctor, eso duró exactamente doce minutos. Doce minutos. Obviamente que hay que... Que fue exactamente las palabras de Leonel con la presentación y la despedida. Así es. Las palabras del maestro de ceremonia, anunciando, dando la bienvenida, informando la cantidad de asistentes, quinientos cincuenta y nueve. ¿Cuánto? Quinientos cincuenta y nueve. ¿De cuánto? De seiscientos. De seiscientos diez. Y de inmediato, nuestro presidente del partido se va a dirigir a todos ustedes. El aplauso. Y de inmediato el presidente se paró, hizo su esbozo, hizo lo que se llama una explicación breve y sucinta de lo que es actualmente para él, a partir de su reunión del viernes en la noche con Danilo Medina y Reinaldo Pared Pérez, porque el viernes en la noche hubo una reunión entre ellos, primero los tres, doctor, y luego en un cuartito como siempre, que uno no... Oh, esa soy yo. Parece como a Cristina Lizardo. Está diciendo discurso. Ay, doctor, está dormido. ¿Es que tú hablaste ahí antes o después? Después, eso fue un resumen de lo que fue la reunión. Tú vas a ser sancionada. Lo que debemos de investigar es en qué casa realmente se reunieron Reinaldo, Leonel y Danilo. Primero se reunieron los tres, conversaron y luego Danilo y Leonel se quedaron solos y ellos hicieron su acuerdo. Una pregunta. ¿Notaste que la mayor parte del tiempo que utilizó Leonel fue para justificar el por qué él cambió de posición? Una explicación constitucional del por qué las primarias. Y después... Leyó lo que fueron los tres puntos acordados por él, Reinaldo y Danilo. Pero vi que él después, por otro medio, con una biblioteca detrás, como que repitió el mismo discurso y la justificación de por qué él cambió de primarias cerradas a primarias abiertas. Doctor, me imagino que él, en la biblioteca de Funglode, decidió felicitar, que es lo que, en esencia, es su pequeño discurso a la militancia del partido, felicitando a todos por su disciplina, por acoger la decisión, y vuelve ahí y reitera el por qué realmente. Exactamente. Vamos a darle audio, que yo creo que es muy importante, doctor. No, vamos a comenzar. Sí. Yo quisiera, yo quisiera que busquen los 12 minutos de Leonel en... ¿Está ahí? Está. En el Congreso. Está un poco, sí. Pero... Si él tiene eso, después repetimos lo que él dijo ahora, para ir en orden de los eventos. Una cosa... A la prensa no se le permitió grabar eso. En lo que prepara eso, en lo que prepara eso, tenemos que el partido, el Partido Revolucionario Moderno la tendrá cerrada y el PLD abierta, contrario a como se hablaba. Primarias abiertas... Así que la posición de Leonel y de Luis fue que se impusieron en los dos organismos. O sea, la diferencia es el padrón que se va a utilizar. Son primarias abiertas en ambos casos. Ajá, ¿eh? Ahora, en el PLD se va a utilizar el padrón de la Junta Central Electoral y en el PRM el padrón del partido. El padrón del PRM. Exacto. Doctor, una pregunta. ¿Qué sentido tiene, a partir de esa aprobación, de esa metodología, por parte del PLD, de escoger a los candidatos mediante primaria con el padrón de la Junta, si eso significa que cualquier ciudadano irá a determinar quién puede ser un candidato? Bueno, pero el problema es que de esa forma los partidos tienen un indicio de realmente con quiénes deben de ir. Porque a veces tú tienes que hay un líder que impone su candidato o él mismo, pero a lo mejor ese candidato no es el candidato que le va a dar el triunfo al partido. Pero quiero decirte algo, quiero decirte algo, es un paréntesis largo. A raíz de la muerte de Trujillo, los que teníamos conciencia política ya el 30 de mayo del 61, que teníamos 20 años o más, teníamos en la cabeza la idea de que aquí había un solo partido político y que ese partido político hacía lo que decía Trujillo, más nadie. Ese era el partido de Trujillo, aquí no podían tenerse otros partidos políticos. A la muerte de Trujillo surgieron toda esa cantidad de partidos, pero quedó en la práctica un partido que fue el reformista, que se hacía la voluntad de Balaguer durante 12 años y después durante 12 más, es decir, desde que Balaguer fundó el partido hasta que murió, se hizo la voluntad de Balaguer en ese partido. En el PLD nos acostumbramos a que se hacía la voluntad de Bosch, pero las diferencias que existían con Bosch se manifestaban de dos formas. Una era tres o cuatro expulsiones que vivimos, que fueron famosas, gente que o se fueron o lo votaron, y algunas renuncias que el mismo, hoy se me voy, creo que en la historia del PLD hay dos o tres momentos en que Bosch se va y rectifica después su posición, pero se hacía la voluntad de Bosch. Con Peña ocurría una situación y es que Peña, lo que dice Peña es lo que va, eso se hizo famoso, pero a Peña le creaban situaciones difíciles porque lo utilizaron mucho, porque él nunca fue candidato hasta los 90, por tanto conseguían las candidaturas con él, lo utilizaban y era lo que Peña decía, puso a Salvador, puso a Jacobo, pero, pero, Peña Gómez al final cuando él fue, no se hacía lo que dice, entonces el PRD comenzó una etapa de resolver su problema a sillazos, a eso se refirió Leonel Fernández cuando dijo, todos, muchos esperaban que esta convención terminara a sillazos, que fue los sillazos del Concord y los sillazos de el partido entre Miguel e Hipólito. Es decir, que esa era la forma que ese partido se acostumbró a derimir sus diferencias. Hoy, en el PLD, las cosas se dividieron en dos, pero, Leonel Fernández definió bien esa situación y dijo, generalmente, al partido lo dirige la voluntad del presidente de la República, cuando era yo, o ahora que es Danilo. eso se estableció y se ratificó ayer, que es así. Y dijo también que una persona tiene autoridad plena cuando es presidente de la República. Y lo dijo, poniendo un ejemplo, que yo se lo pongo a Carlos a menudo, de una anécdota de Leonel Fernández, cuando hubo la transición entre él e Hipólito Mejía. Hipólito perdió las elecciones, pero gobernó tres meses. Leonel ganó las elecciones, pero tuvo en la transición tres meses. En un momento en que las caravanas presidenciales de Hipólito y de Leonel, candidato electo, ya presidente, se encuentran en la Bolívar, esquina Alma Mater, se detiene el carro de Leonel y dice Leonel, ¿qué está pasando? Dice, no, dice el chofer, no señor, es que el presidente de la República va pasando por la Bolívar. Entonces, Leonel se ríe y dice que se es presidente hasta el último día. El presidente iba por la Bolivia, entonces, el presidente electo tuvo que esperar que pase el presidente. Cuando tú oyes eso, tú te das cuenta de que cómo es posible que el PLD llegara al último día para llegar a un acuerdo que tú y yo sabemos que no es verdad lo que dice el poeta en una poesía que nos mandan sobre los 12 minutos en que aplastaron al Leonel así porque sí. Algo pasó en esa reunión en que algo se dio, Danilo, porque se sabía de antemano que el presidente tenía asegurado más de 400 votos de el comité central el comité central y Leonel mismo dice por unanimidad no, dice dice ¿cómo se llama el que era ministro de la educación? Melanio Paredes que él es disidente, entonces por mayoría absoluta porque Melanio dijo que no. Cuando eso ocurre entonces uno tiene que hacer reflexión y si lo primero es que eso fue bueno para el país ¿por qué? Porque en el caso del PLD que hay una particularidad Lilian es que el PLD es el partido del gobierno y no es lo mismo el partido de Fidel Santana que tiene dos diputados que el partido del gobierno. entonces toda esa expectativa se diluyó cuando se pusieron de acuerdo en 10 minutos eso no es lo que quería la oposición la gran derrota fuera la oposición porque mucha oposición calculó sus estrategias en base a la divisa a los sillazos y no ocurriendo esa gente que se siente mal eso está como el que se tire que se tire que no se tire bueno será que alguien ahí no quería que se supiera cuál era su verdadero tamaño pero por qué Leonel esperó hasta el último momento si él no quiso que le contaran los votos yo estoy de acuerdo pero por qué esperó y no decidió el factor sorpresa doctor la explicación la expectativa la explicación de eso creo yo fíjense que lo que estaba ocurriendo ya se sabía acuérdense que en una reunión del comité político se designó una comisión para que decidiera sobre la adecuación de los estatutos a la ley de partido fue esa reunión esa comisión la que recomendó la convocatoria al comité central para que el comité central decidiera lo que dice la ley si primaria es abierta la modalidad el método para escoger los candidatos ya Leonel sabía cuando aceptó la convocatoria al comité central para que decidiera que es lo que establece la ley ya Leonel sabía perfectamente lo que iba a ocurrir porque él sabía perfectamente que no tenía la mayoría ahora que ocurre tenía presión interna no no que ocurre bueno había algo de eso también pero que era lo que se estaba discutiendo ahí que Leonel sabía que él iba a perder sabía que iba venían las primarias abiertas que se iba a hacer la decisión pero él tenía miedo de que se sometiera a la propuesta de que se habilitara a Danilo Medina para que pudiera ser candidato Cristino pero el fondo ese era lo que estaba en el fondo y quien dice ahora recuerde ahí se decidió que no va a haber una reforma para que habilite a Danilo no no eso no se tocó eso yo creo que fue lo que se negoció le dieron seguridad mira nosotros no tenemos porque nadie dijo eso se planteó como una posibilidad lo dijo Monchi Fadur el comité central es soberano para decidir cualquier cosa Lilian que pasaría si mañana dice el PLD el candidato es Leonel y cuando empecemos a averiguar el porqué pero hay una reforma constitucional hay una reforma constitucional y tú dices espérate entonces ahí tiene que haber un error de dicción es decir que va a ser Leonel y hay una reforma constitucional para habilitar a Danilo puede ser que haya sido el pacto y yo te quiero decir dos cosas pero no en interés de crear ningún tipo de de intranquilidad yo creo que fue bueno pero ahí no se decidió quién era el candidato del PLD eso se va a decidir en las primarias ahí se decidió cuál es el método pero todo el mundo sabe que si ahí se impuso Danilo quién se va a imponer el que quiera Danilo dime pero mire hay una realidad dentro de todo eso hay dos cosas básicas Leonel aplicó una buena estrategia la estrategia de Leonel fue bueno ya dijeron que yo no gano en el comité central entonces la estrategia planteada hacia afuera fue yo gano como quiera con primarias abiertas o con primarias cerradas cerradas entonces eso como que desinfló un poco lo que mucha gente esperaba que iba a ser el aplastamiento a Leonel y por otro lado doctor lo de primarias abiertas con el padrón de la junta le digo ahí no se sabe quién va a ser el candidato ahí no se sabe porque hay una realidad doctor no es cierto que se va a dejar de comprar gente no es cierto que se va a dejar de comprar voto no es cierto que hay personas que solamente por una competencia usted sabía que aquí se juega mucho y se apuesta mucho pues aquí hay un montón de lo que se llama agentes externos que le gusta variar lo que se llaman los planes de otros entonces en esas primarias abiertas con el padrón de la junta irá un montón de gente a votar que no vamos a saber por quiénes van a votar doctor y ahí usted puede decir de manera sana y analítica y quién ganó ayer no ganaron ninguno de los dos van a votación con un padrón de la junta central electoral que dice la ley de partido político que aunque usted no sea militante y es simpatizante puede ir a votar vamos a ir por parte la diferencia entre Abinader e Hipólito eran primarias abiertas o cerradas con o sin padrón ¿verdad? ¿quién ganó en esa discusión? en esa discusión ganó Luis Abinader en la discusión de si eran abiertas o cerradas ayer ¿quién ganó? para mí Lilian Mateo no hay ningún ganador muy bien Lilian Mateo yo te voy a hablar dos cosas que la voy a leer primero no sé quién es Juan de los Palotes pero a pesar de que está en verso no es un poeta el que lo hizo y si es poeta es más político y más tiene más talento que hacer una una cosa un pie forzado el tipo que escribió esto que es una pena que no lo haya afirmado dice solamente 10 minutos regando oro corruptor le tomó al benefactor lograr un triunfo absoluto no importaron estatutos ni reuniones de las bases ese líder mala clase que antes dirigía el partido cayó en manos del ungido muerto como kamikaze a leoners se lo advirtieron que no desafía ese mudo que se iba a enlear en un nudo y así mismito le hicieron al príncipe lo barrieron de una manera aplastante temo pechito amarante margot gonzalo castillo le enterraron el cuchillo de una forma muy frustrante lo que viendo las noticias aún no acaban de entender es como el mismo leonel es el que da la primicia ni nuria ni piera ni alicia sale aún del asombro al ver cargar en sus hombros a ese líder destronado a todo conglomerado que lo ha reducido a escombros dicen que el mismo leonel el perdedor de esta gesta propuso que sean abiertas la manera de escoger a él lo acaban de barrer en el comité central sin embargo este fatal que lo fuñeron con jota hoy celebra su derrota de manera excepcional la banca pierde y se ríe quien recuerda ese estribillo le bajaron el martillo al donde la todavía sonríe no valió que desafía a nuestro benefactor al poder abrazador de quien paga las facturas pudo más que su bravura y él prefirió el mar menor el fuego de un liderazgo que hoy se reduce a cenizas deja mal parada a Cisa después de este trago amargo lo vencieron largo a largo con las primarias abiertas pero aún no acaba la fiesta de esta pandilla morada y el que apostó a desbandada no sabe no sabe de contraofertas eso fue escrito hoy por Juan de los Palotes sin embargo si hubo algún tipo de acuerdo yo quiero recordarle a Danilo Medina que la memoria de que tengo yo de los hechos en que yo tuve algún tipo de conciencia política recuerdo que el Shah de Irán más o menos el rey de Persia deportó al Ayatolá Comení a Francia y luego el Ayatolá desde allá logró destronar al Shah de Irán Batista cometió el error de deportar a Fidel a México soltarlo y deportarlo y luego Fidel se organizó tumbó a Batista y gobernó 50 casi 60 años Cuba Estados Unidos creó el ISIS el ejército terrorista que hoy ya no está bajo la influencia de Estados Unidos Hipólito Mejía perdonó a Leónel con el PM aquella vez que Leónel mismo reconoció aquello de pagar para no matar con Luis Chaustin luego Leónel lo sacó del poder en el 2004 si Danilo Medina pactó con Leónel para que Danilo sea habilitado con la aprobación de Leónel una reforma constitucional que permita que Danilo vuelva en el 24 o que él esté habilitado en cualquier momento para volver en cualquier caso a la presidencia se va a joder porque Leónel seguirá 2024 si el pacto implica 2020 2024 él aplicará los 8 años y llegará al 28 y el mismo 16 de mayo de agosto del 20 le dará una carrera a Danilo Medina esa es mi preocupación así como tú tienes la convicción de que ahí no hay nada nuevo pero pero yo te digo que si es cierto que hubo esa reunión y no hay un documento te digo que lo voy a sentir mucho por Danilo Medina porque aquí el mismo Leónel definió que el presidente es el que decide la decisión del partido mientras es presidente mientras no lo es el que pasa primero es el carro del presidente y el que tiene que esperar es el otro entonces a buen entendedor pocas palabras y se pueden poner todo lo bravo que quiera la gente de Leónel pero le digo presidente Medina si no hay un papel escrito usted está frito sigue está frito porque hay que saber una cosa lo que se se llegó a la conclusión ahí es algo que la oposición no está contenta porque si el PRD se puso el PLD se puso de acuerdo ayer olvídate que el próximo presidente del PLD el próximo presidente del PLD el que esté soñando con eso es más hasta Hipólito Mejía debe de estar preocupado porque Hipólito pensaban que del pleito iba a salir ganando él pero es que pienso que fueron demasiado ilusorios no él no es ilusorio el único que estaba que estaba actuando bien era él el que estaba actuando bien dice aquí no se es presidente con un presidente en contra no se es presidente con un presidente en contra aunque el presidente no vaya pero yo creo que el magistrado Cristino me diga lo que él piensa no mire el acuerdo que hubo dicen que son tres puntos pero en realidad es un solo punto pero ese es el acuerdo público déjame decirte es un solo punto ¿por qué es un solo punto? bueno porque lo que se decidió es que la modalidad de elección de los candidatos sean primarias abiertas con el padrón de la junta central electoral punto ¿por qué yo digo que ese fue el único punto? porque lo demás la comisión para la adecuación de los estatutos y la ratificación eso no eso no tiene ningún tipo de trascendencia ¿por qué? porque ya se aprobó una ley se supone que la ley modificó los estatutos y el trabajo de adecuación es una simple formalidad y lo de la ratificación también es una simple formalidad porque ya la comisión el congreso nacional elector no el congreso o la asamblea de dirigentes como fue el término que se utilizó no va a poder modificar a voluntad los estatutos tiene que ceñirse a lo que dice la ley porque la ley se le impone a los estatutos entonces el punto es un solo ahora ¿quién ganó ahí? bueno yo creo que lo que se impuso fue lo que proponía Danilo Medina esa fue la posición que se impuso en esa en esa reunión del comité central y quiero decir eso es así ahora ahora yo digo que Leonel Fernández temía que se pasara la otra la otra propuesta que era lo que pero ese era un escenario hipotético que planteaba Leonel Fernández que eso es lo que yo entiendo que 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 pudo haberse tratado yo quiero decir que ahí voy a hablar por Lilian voy a hablar por Cristino y por nosotros lo que estamos diciendo no es lo que nosotros queremos es es lo que nosotros creemos claro porque lo que uno quiere lo tiene en el corazón y posiblemente no sea muy periodístico ni informativo el decir lo que uno quiere si no decimos por ejemplo Lilian cree que doctor mire mire que es lo que pasa oiga que es lo que pasa yo no sé quien decidió que yo no fuera tan estúpida porque no me gusta ser estúpida es que hay una cosa tan básica doctor mire si realmente existía el acuerdo de la modalidad que habla Cristino simplemente debieron de someterlo ahí ahora no se le permitió a nadie hablar ahí número uno número dos hubo un acuerdo de aposento tienen derecho tienen derecho ahora bien qué fue lo que simplemente se llevó ahí después de tantos meses de disgusto de división todos nos levantamos la mano y estamos bien por la unidad el viernes en la noche se llamó a todo el mundo se habla poco con la prensa y se dice que todo es para fortalecer al partido pero ahí habían cientos de personas primero que querían hablar y segundo que no esperaban que se le planteara simplemente un subir la mano y pienso pienso como ciudadana y como periodista que como dice el doctor Julio Jacín nosotros nos reunimos y este es el acuerdo ahora bien ahí se utilizaron a quinientos cincuenta y nueve personas para detener una real división política levantando la mano haciendo una buena foto pero todavía no sabemos ni sabremos tampoco cuál fue la flexibilidad le voy a poner un término político la flexibilidad en ese acuerdo de aposento de Danilo y Leonel ahora ustedes que están en sus televisores me dirán pero que es lo que tú quieres se pusieron de acuerdo hasta se abrazaron y levantaron la mano no no doctor mire ahí hay un maco doctor ahí hay un maco a los dominicanos que tú querías entonces eso es lo que tú crees ahora que tú querías yo te digo a ti que yo hubiera querido que añadan por ejemplo la reelección presidencial eso es lo que yo quería pero eso no era lo que estaba en la agenda en la agenda estaba que de los 600 nada más fueron 500 ¿cuántos? 59 y que de esos 59 nada más hubo un voto disidente y 558 siguieron la línea que le trazaron sus dos líderes que se trancaron y hicieron lo que hacen los seres civilizados que no se mataron a sillazos ni empezaron a tirar tiros sino que resolvieron una parte del ahora si tú me dices por ejemplo eso se hincha eso no se queda así entonces yo te digo que sí pero que hicieron lo que tenían hoy tú sabes respiro que le dan a este país esos señores ayer con esa reunión pero ahí nunca iba a haber sillazos que no iba a haber sillazos se corría un gran riesgo se corría un gran riesgo lo que pasa es que los sillazos tienen un biotipo de personas que son los que usan la silla que tú sabes quiénes son y hay gente que no que aunque se estén matando a lo mejor es un duelo de caballeros yo creo que ese último punto discúlpame Carlos que el punto 3 que los nuevos estatutos luego de su adecuación a la ley 33 18 sean ratificados por una asamblea de 3000 delegados fue el fruto de los dos días de quejas que escuchó el presidente del partido en la casa nacional del sector de gas si eso no se da no se incluye ese número 3 la asamblea de delegados no puede cambiar lo de lo de la decisión de primarias abiertas la asamblea de delegados no puede cambiar que las primarias van a ser abiertas con el padrón de la junta ahora lo que está diciendo Vinicito de que esa es una propuesta absurda porque hay que pero fue lo que ellos escogieron ellos son un partido no lo que pasa es que él tiene cada partido tiene su derecho una posición interesantísima que el que el doctor eh Vinicio Castillo se mandice esto déjame ver como ustedes lo oyen vamos a ver como búsquelo doctor espérate espérate pero esa parte también no hay institución porque la concluya lo que establece es que la junta convoca colegios electorales para elecciones es que ya eso se juzgó la junta central electoral solo puede llamar al electorado para elecciones mira el lío que tiene la junta ahora el PLD llama elecciones primarias abiertas el PRM dice primarias cerradas pero que pasa la junta tiene que segregar del padrón de la de la junta tiene que segregar lo del PRM o lo va a dejar pero tiene entonces que certificar oye esto que los 700 800 mil personas que le lleven el PRM realmente se hayan inscrito ahí para segregar lo de los otros padrones es decir y además tiene que dar los resultados en tres días señores y eso en medio de una preparación de elecciones congresionales municipales del 20 y todo porque mi amigo Julio César no quiso enfrentar a Danilo y al gobierno pero le va a salir peor porque ellos no tienen esa junta no tiene posibilidad de organizar lo que se aprobó ayer estamos hablando de que entre los candidatos del PLD más los candidatos del PRM más los del reformismo más los 8 de Partido Nuestro más los del Bloque Progresista ahí puede entre abiertas y cerradas fácilmente habría que contarle los votos a más de 70 mil ustedes se imaginan la olla de grillo además para un autor economista la perturbación económica que significa llamar a una elección general aquí dentro de los 11 meses con un dólar rumbo al 51% al 51% perdón la prima con un estallido social ¿cómo van a limitar que son 5 candidatos por cargo? no pueden no pueden porque la cúpula no puede decirle mira tú sí tú no si yo soy militante de un partido ¿por qué yo no puedo ir y tú sí y yo no? todo eso es un arroz con mango obviamente ahí es que el presidente Leonel Fernández se ha crecido y ahí es que ha demostrado por qué es que ha sido presidente tres veces de este país y por qué Juan Bo y Balaguer lo eligieron heredero político se creció como estadista diciendo a mí me convienen las primarias abiertas sin embargo y la verdad el que debe estar celebrando más en términos personales porque a quien más le conviene es a Leonel porque Leonel Fernández no hay nadie que le gane en unas elecciones dentro de 11 meses abiertas como Leonel hubiera tenido problemas y Danilo se la hace cerrada con los compañeritos del PLD y con Miriam Cabral y Danilo Díaz sin embargo ¿qué hizo Leonel Fernández? yo soy abogado de las bases de mi partido yo soy abogado yo soy la voz de las bases y los militares de mi partido eso es inconstitucional eso no se puede eso destruye el partido y crea un lío al país ahora ustedes lo quieren aprobar refrendelo con la base ¿qué sale desde donde ayer? un Leonel Fernández cerca de la base cerca del pueblo un Danilo Medina aislado con la cúpula de un grupo de funcionarios que él tiene en el comité central huyéndole a las bases del PLD en un momento donde Leonel porque ahí es que los danilistas se desubican que ellos creen que estamos hace cuatro años hace cuatro años las circunstancias eran muy diferentes las encuestas no hoy Leonel es el que encabeza todas las encuestas dentro y fuera del PLD y según la última galo el gobierno está en el piso y el 70% rechaza la red el 70% rechaza la reelección entonces Lucido enfrentado de Danilo lejos de dañar a Leonel lo hace crecer porque en medio de esto al PLD el PLD el PLD se ha cambiado de la reelección y de Danilo mira como cada quien ve las cosas desde un punto de vista y el gran triunfador para Vinicio y la fuerza nacional progresista fue fue Leonel porque tú mira la cosa el gran ganador y el gran perdedor Danilo sin embargo el poeta piensa otra cosa y él dice que el 70% rechaza la reelección y la reelección pero vamos a ver a los hechos los hechos es hubo una convención que se esperaba una no una guerra ni un sillazo pero no se esperaba lo que pasó no se esperaba que llegaran con un acuerdo llegaron con un acuerdo y el país respiró media hora una hora un día dos días yo creo que nos sentimos bien porque por ahora quien es que está más preocupado la oposición porque aquí hay gente que estaba apostando a que de esa división era lo que iba a surgir es una estrategia de la oposición ahora resulta que la oposición tiene que esperar quien es el candidato para entonces trazar su estrategia igual que yo te digo no es lo mismo Luis frente a Leonel que Luis frente a Danilo ni es lo mismo Hipólito frente a Danilo que frente a Leonel entonces todo el mundo tiene que rehacer su muñeco Lilian bueno entonces ese mensaje que le llegue a los 12 partidos minoritarios que tenían un soncorso los partidos minoritarios están muy claros tú y yo sabemos tú y yo sabemos que el único problema son aquellos que tienen que ir solo a principios que son los nuevos pero los partidos minoritarios terminarán aliados a los mayoritarios porque para eso fueron creados por el señor amarrados a la fe todo el mundo sabe que es así yo por ejemplo vi hoy una presentación magnífica preciosa de Minú de su partido Opción Democrática Opción Democrática verdad a mí me encantó pero me dio pena porque yo me pregunto ¿tiene Minú Tavares Mirabal el discurso correcto? Sí ¿tiene la figura? Sí ¿tiene la genética? Sí pero tiene la organización que la puede tú cojas a Minú y la ponen el PLD y es una Presidenta de la República sin ninguna oposición pero se fue a crear una organización que todo el mundo sabe que la Junta tiene dos cosas claras a una hija de Manolo y Minerva no se le puede negar una franquicia de un partido político no se le puede negar una franquicia a una hija de la dos figuras más puras que tiene en la historia de la República Dominicana y todo el mundo sabe lo que le va a pasar a Ramfi porque esa Junta no puede dejar pasar esa figura eso que está diciendo Vinicio y el doctor Castillo me dice en la pausa pero eso de los padrones eso lo lo separa una computadora en un minuto con una tecla tira para allá lo del PRM tira para allá lo del PRM y dice este es el padrón que va a llevar el PRM de su gente y estos son los de los que están inscritos va a tener un problema que le tienen que dar otra tecla y dice los que están en los dos sitios también van para afuera ya previamente se hace una depuración perdón ahora previamente se hace una depuración ahora usted se preguntaba ¿qué concepción le hicieron a Leonel que él aceptó las primarias abiertas y no solo las aceptó sino que las justificó bueno una de las concepciones entiendo yo que fue lo que le permite lo que ha permitido que mucha gente entiendan que no hubo ganador o que Leonel resultó ganador ganancioso ¿por qué? bueno porque le dieron la oportunidad de que presentara a él el acuerdo de que lo justificara y él aprovechó eso y lo presentó como un triunfo de él con mucha habilidad con mucha habilidad lo presentó como un triunfo de él incluso justificó y él dijo yo me oponía porque imponerle una modalidad específica a un partido político yo entendía que no era constitucional pero ¿qué pasa? que bueno se aprobó un menú de opciones y si ese menú de opciones se somete al Congreso Nacional Elector y lo ratifica entonces estamos frente a una situación que beneficia al partido pero se fue muy lejos porque dijo no es constitucional entonces lo que ayer no era constitucional hoy es constitucional bueno yo digo que yo creía que era constitucional bueno el dato que él añade es que como eso lo va a ratificar el Congreso Nacional Elector entonces ya sí hay un problema que se disipa ahora es cierto eso eso es otra cosa pero es un argumento que presenta Leónel a su favor y eso evidentemente que es un argumento que lo ha ayudado ahora hay otro otro asunto otro detallito que no se puede perder de vista y es que en el último tramo de esta discusión el grupo de Leónel Fernández se dividió se dividió porque había un grupo de gente moderada que entendía bueno señores hay una situación aquí creada de hecho yo creo que debemos buscar una solución que no nos coloque a nosotros en una posición difícil vamos a lograr un acuerdo que fue lo que finalmente se hizo y otra parte que decían nosotros tenemos que echar el pleito hasta el final y eso eso motivó por eso usted ve que están pasando el discurso que se grabó posteriormente porque la prensa no tuvo la oportunidad de grabar ese discurso y por eso Leónel lo grabó en la funglode y lo está difundiendo para él a su gente presentarle un cuadro acuérdate de una cosa ¿cuántas veces escuchamos tú y yo expertos que decían que la división estaba pintada y que inclusive dejaron pasar el tiempo de la división que ellos debieron dividirse el punto de no retorno yo pensé yo pensé que las cosas realmente realmente que las cosas estaban por muy mal camino y yo no esperaba esa solución de último momento si siéndole sincero ¿por qué? porque las contradicciones estaban realmente muy en un punto muy difícil ahora ¿por qué no se le permitió a nadie hablar al final? yo una vez a mí me hizo un cuento una vez Luis Ayala presidente de la Internacional Socialista yo lo fui a buscar al hotel para una entrevista que no lo iba a hacer yo sino que yo fui y lo busqué y en el camino él me dijo estoy mareado ¿qué le pasa? me dijo yo vengo de Palestina y entonces yo ay que el viaje es muy largo pero no fue por el viaje es que yo tuve una semana participando en unas conversaciones entre la Autoridad Nacional Palestina y los israelíes entonces era en inglés y eso era un lío tremendo y al final nos pusimos de acuerdo eran como 26 puntos y consensuamos dos y al final alguien pidió que no había hablado pidió un turno para hacer una pregunta y ahí se dañó todo los dos puntos que se habían acordado ¿por qué? porque la respuesta a esa pregunta llevaba a un punto travesero y eso iba a pasar en el comité central si le hubieran dado la oportunidad a alguien que dijera alguna cosa pero Melanio broció algo por poco algún problema la vaca dijo yo no voté ya y Melanio tuvo que decirle el compañero Melanio Paredes no votó y le pido excusa a la Junta Central Electoral porque le hicimos movilizar su escárner su equipo que había mucha tensión porque es que realmente la discusión en ese último en la última etapa de este proceso déjame ver entonces entre noticias y comentarios para cerrar este segmento ¿qué nos dice Lilian de la reunión y lo de ella? es que debemos de pedirle a Dios seguir vivo para ver cosas y para seguir analizando cosas don Cristino mire textualmente el doctor Leonel Fernández en su exposición en el comité central dijo esa nunca fue mi opinión personal ese es un hecho un elemento factual derivado de decisiones tomadas del ámbito jurisdiccional de la república dominicana justificando creo que era mi deber haber advertido en el comité político y en el ámbito de la opinión pública que había un elemento de inconstitucionalidad en ese dispositivo legal dice él se entendió cuando llegó a la cámara de diputados y se planteó entonces de que la modalidad de que primarias abierta y simultánea sería una de las opciones entre varias de esos distintos de eso es distinto una entre varias y ahí él sigue explicando realmente una entre varias es diferente a que le impongan decía él una sola modalidad lo que él está diciendo es porque él ahora está votando a favor de lo que se aprobó en el día de ayer definitivamente dicen que una cosa es un refrán con guitarra y otra es con violín definitivamente aquí funcionó doctor la guitarra y el violín bien vamos entonces a hacer una pausa porque yo creo que no se no cierra un capítulo pero se cierra una página ahora usted hablaba de que es lo que uno le gustaría ah si bueno que yo deseaba lo que ocurrió honestamente yo estoy convencido de que al PLD eso le va a convenir una primaria de ese tipo porque el otro camino es demasiado tortuoso y me gustó lógicamente que el PLD preservara su unidad interna porque es el principal soporte del sistema político actualmente y si el PLD se desgrana este país puede realmente entrar en una etapa difícil pero Lilian hay una parte que ella dice que yo la comparto yo quiero saber las bases del acuerdo porque ese si es un acuerdo que está basado en la habilitación de Danilo para que no sea el único ser humano que está excluido de la posibilidad de ser presidente sino que se habilite para ello hay que modificar la constitución y si se modifica la constitución Leonel Fernández y su gente va a creer que ahí se va a incluir la reelección y después que se incluya la reelección si no hay un papel escrito el candidato va a ser Danilo entonces a mí hay que decirme cuál fue el acuerdo porque yo no confío en Leonel Fernández ese es mi problema pero es un problema mío yo no confío porque ya engañó a dos dos veces y entonces revierte la página y dice el Estado me engañó no lo engañó y después lo hace creer que fue el que se equivocó por eso era que yo le quería hacer el aporte que me acordó en algo a Tudy Camps de la vez que hablaron Balaguer y Peña Gómez y dice que está bien todo resuelto dos años él y dos años yo y quién va a estar los dos primeros años y ahí se cayó todo sí porque el problema es que pero mientras tanto dormimos dos noches tranquilos claro que es lo que dice el doctor ¿quién es que va a escoger al señor Gorbacho? a mí nadie me tiene que elegir porque ya yo soy el presidente pero aquí hay un caso aquí hay un muchacho apellido La Marche La Marche era el subdirector de protocolo de Palacio Balaguer nos acostumbró en el 66 70 74 y 78 a la reelección en contra de su voluntad eso es un trago amargo la reelección qué sé yo qué y el polito hizo lo mismo el carguito me equivoqué pero resulta que le preguntamos al señor La Marche qué le decíamos a sus amigos taca 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 Balaguer va o no va lo que todo el mundo le pregunta a Danilo va o no va entonces le decía pero yo le quiero preguntar y para qué que va para dónde no, no que si va a quedarse pero él no a seguir dice pero es que no tiene que hacer nada de lo que tiene él está en el palacio eso lo va a seguir en el palacio lo de Gorbacho quién va a dejar a Gorbacho o a a poner a Gorbacho no, pero a mí no hay que ponerme yo estoy aquí lo que tienen que averiguar nosotros y qué van a hacer Luis e Hipólito cómo quedó repartido el pastel realmente bien vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una pausa